Y yo que hasta ayer solo fui un rogazán Y ahora soy el guardián de sus sueños de amor La que era morir Poder destruir todo aquello que veis Porque ella es un soplo, lo vuelve a formar Como si nada, como si nada La que era morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar la pared del color De su sonrisa Levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me causa una ala que me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La que era morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también Le iré, iré, iré Le iré, iré, iré Le iré, iré, iré Me dibuja un pasaje y me lo hace vivir Y en un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Con un hilo de seda que no puedo soltar No puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La que era morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo quiero aceptar Se ha hecho lo suyo Se ha hecho lo suyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también Le iré, iré, iré Le iré, iré, iré Le iré, iré, iré Y yo que hasta ayer Son los pies Y ahora soy el guardián De su sueño de amor La quiero a morir Poder destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiera a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Le iré, iré, iré Le iré, iré Le iré, iré, iré